La sentencia emitida recientemente por el TSJ en la que se reivindica el derecho de una niña de 4 años a poseer la nacionalidad venezolana ha generado polémica y hasta ha sido interpretada de manera negativa entre los principales dirigentes políticos del país. En esta oportunidad, Notiminuto te trae en exclusiva los testimonios de Isabela Magüel, madre de la pequeña y de la abogada Estrella Ruiz. Los detalles a continuación. Aclárenos en qué consiste esta sentencia. La sentencia es del 27 de abril del año 2016, dictada por el TSJ en sala constitucional, en donde se hacen una serie de consideraciones sobre la nacionalidad. El artículo 32 de la Constitución, ese habla de que son venezolanos por nacimiento toda persona nacida en territorio nacional y toda persona nacida en territorio extranjero, que sea hijo de padre venezolana o madre venezolana, que también son venezolanos, los hijos nacidos en el extranjero, hijos de padres venezolanos por naturalización. Sin embargo, el solicitar la nacionalidad venezolana a su pequeña hija le costó cuatro años de tribunales a Isabela. El caso inició con una medida de protección a la infante en el Tribunal V de Mediación y Sustanciación. Posteriormente, el Tribunal Noveno Encargado ordenó la autorización de expedición de pasaporte venezolano para la menor. Para sorpresa de la madre, el Tribunal V procedió a anular la partida de nacimiento de la pequeña y tras una apelación hecha por el padre de la infante, el TSJ decidió anular la sentencia emitida en la que se le concedería el pasaporte a la hija de Isabela. Finalmente, este caso fue elevado al Tribunal Supremo de Justicia, instancia que declaró con lugar el amparo interpuesto por la madre y se ordenó la publicación de la sentencia en Gaceta Oficial. ¿Este acto de anulación de la partida de nacimiento no sería nulo por inconstitucional? Es que esa suspensión no le estaba dada porque en todo caso una partida se anula y habría que hacer un procedimiento. Fueron muchas irregularidades que realmente estaban contraviniendo derechos de rango constitucional. Ahora, escuchemos parte de las impresiones de Isabela Magual, madre de la pequeña niña a la que el TSJ pudo garantizarle su derecho constitucional a la nacionalidad venezolana. Bueno, esta historia es... Una historia controversial, por lo que... Una historia sumamente controversial. Mi hija tiene cuatro años, nació en los Estados Unidos, a los tres meses nos vinimos a Venezuela, nace allá por circunstancias de que hay un embarazo súper de alto riesgo, los médicos recomiendan que yo permanezca los nueve meses allá y después vuelva a mi país. ¿Acostaste todas las instancias nacionales hasta llegar al máximo? Todas, hasta llegar al máximo. El TSJ, en la sala constitucional, la sentencia número 300, que salió ahorita en mayo, el 27 de mayo, y dice que la niña es venezolana, que le tengo que hacer su primera nacionalidad de más. ¿Me señalas que ya con esta sentencia se le da el derecho a ser venezolana, puede transitar como una venezolana cualquiera, una ciudadana venezolana en cualquier parte del país, en todo el territorio nacional? ¿Esto antes ya no lo podían hacer? No, no, ella estaba literalmente indocumentada. ¿En su propio país? En su propio país, porque un juez de primera instancia dijo que Andrea debería ser residente, o sea, siendo venezolana sería residente. algo nunca visto en la historia de Venezuela. Luego de haber ganado el caso, de lograr la nacionalidad venezolana de tu pequeña hija, ¿cuál ha sido el papel del padre? ¿Qué es lo que dice al respecto? En realidad no ha tenido ninguna manifestación. Él, no sé, me imagino que estará súper enterado porque la noticia ha retumbado en todo el país. O sea, pero en realidad él tiene más de un año y medio que no ve a su hija. Él tiene contacto con ella escaso, telefónicamente. No sé si hasta el momento ya tiene razón de lo que ha atravesado entre su padre y su madre, pero ¿qué es lo que te dice actualmente tu hija ya habiendo ganado el caso? Bueno, ya está feliz el día que le saqué el pasaporte. No lo voy a creer, ella en todas las fotos siempre hace así porque siempre ella es muy alegre. Y ella se refiere, este es mi país, Venezuela, mami. Y estaba fascinada, tengo pasaporte, ahora voy a poder viajar, mamá. Voy a poder viajar, voy a poder salir. Y le digo, sí, a todo eso lo vamos a poder hacer. Entre tanto, la defensa no comprende la interpretación política que tomaron varios dirigentes opositores ante la mencionada sentencia. Bueno, realmente yo no creo que esta sentencia tenga que tener ninguna vinculación política. Se trata de una niña venezolana que su madre, a través de los órganos jurisdiccionales, trató de obtener la documentación de identidad de su hija venezolana en el país. No entiendo por qué se le dio un revés a una situación absolutamente transparente. Finalmente, las partes involucradas hicieron un llamado a los dirigentes políticos a leer a fondo la sentencia emitida por el máximo tribunal. Esto para evitar malas interpretaciones a futuro. Desde Caracas, Gregory Jaimes, Noti Minuto.